Este perrito se llama Goofy, fue atropellado hoy en la mañana. Como a las 8. Como a las 8, ahí está el señor que es el dueño. No lo pudieron llevar a un veterinario y se pensó que ya se estaba muriendo. Ahorita es mediodía y el perrito sigue tirado. Aquí vamos a ver cómo se le atiende a una veterinaria. Porque el perrito se está muriendo y no es justo que esté pasando esto y no se le dé una atención digna a este perrito. Sí, hombre, mire cómo está.